En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra mente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hemos comentado realmente en estas reflexiones pertenece solo al capítulo primero de Lumen Fide, y no hemos salido del capítulo primero. Pero todo lo dicho pertenece a ese título, hemos creído en el amor. Entonces, de ahí se puede deducirlo en jundiosa, que es esta encíclica. Y terminamos, como termina ese capítulo, primero haciendo referencia al aspecto o dimensión eclesial de la fe. Ese es el último tema que vamos a ver en este estudio. Que yo creo que más que un estudio, es una invitación. Una invitación a leerla, si no la hemos leído, a volver sobre ella con un espíritu orante, agradecido, gozoso. Porque en realidad es mucho lo que hay ahí. Observemos como contexto que nuestra época parece gozarse y celebrar al individuo y solamente al individuo. Toda una serie de productos de la empresa informática más exitosa de los últimos tiempos, que es Apple, empiezan con el pronombre I. iPod, iPad, iPhone. I, pues en inglés es yo. Y eso dice mucho. Es como si dijéramos en castellano, yo o mi teléfono, mi reproductor de MP3, mi tableta, el yo no lo utilizamos tanto de esa manera. Suena irregular entre nosotros. Pero eso está indicando algo. Que esa terminología tenga tanto éxito está indicando algo. Y observemos que la ideología del mercado nos necesita individualistas. Es muy interesante que en una familia se subraya el aspecto individual. Porque de esa manera, el chico va a querer tener su tableta o iPad. Y la muchacha va a querer tener la suya. El papá tiene el suyo y así, entonces ya son cuatro o cinco ventas dentro de una sola familia. Tú tienes tus gustos. Tú tienes tus preferencias. Por consiguiente, tú debes tener tus productos y el dinero tuyo. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo va para nosotros. Entonces, el mercado fortalece esa idea de que hay que trabajar y hay que consumir de una manera individual. La cultura del individualismo se manifiesta entonces en muchos aspectos de nuestra vida contemporánea. Se manifiesta en los gustos, pero termina repercutiendo en todo. Por ejemplo, en las creencias. Si tú tienes tu producto que te gusta, haces tu comida o tu dieta a tu medida, utilizas tus productos de aseo que solo te sirven a ti, porque fueron hechos para ti, fíjate cómo cada vez ofrecen productos más especializados. Este es shampoo para mujer de cabello seco, española, separada, que vive. Cada vez los productos intentan ser más específicos, porque en la medida en que una persona se enganche con un producto y diga, este es el único shampoo que me sirve, porque yo soy española, separada, del sur, con cabello seco, esta es la única marca que me sirve. Eso produce un contrato y eso es lo que busca el mercado. Que nosotros tengamos un contrato, es decir, este es el jabón que siempre compro, esta es la única leche que me gusta, este es el único libro o la única librería que me satisface, etc. Esa cultura llega también entonces a otros ámbitos. Si yo puedo rodear mi vida y si yo puedo rodearme de los productos que a mí me gustan y satisfacen, pues entonces yo puedo rodearme de las ideas que a mí me gustan y me satisfacen. Entonces, con la misma filosofía con que la gente va al corte inglés con su carrito de mercado y escoge lo que le parece y deja en los estantes lo que no le interesa, con ese mismo criterio y con ese mismo corazón obran en la religión. Entonces, van por el supermercado de las religiones con su carrito de mercado y a ver qué me gusta. Entonces, de la iglesia católica me gustan, por ejemplo, las bodas. A las bodas de la iglesia católica pocos le pueden competir. Entonces la boda será por la iglesia. Pero luego lo que diga el Papa sobre la familia o lo que diga el Papa sobre la sexualidad o lo que sea, ya eso no me gusta, entonces eso no lo he hecho al carrito. Y según esa manera de pensar, la gente va haciendo su religión a su manera. Yo escojo lo que a mí me parece. Incluso entre distintas religiones, no es solamente que rechácelo al cristianismo, sino que me parece muy simpático, me parece muy significativo. El lugar que tiene, por ejemplo, el lugar que tiene la meditación. Me gusta la meditación Zen, entonces yo le mezclo un poco de yoga a mi vida espiritual. La reencarnación me parece interesantísima, porque de algún lugar tuvo que haber salido mi suegra. De manera que la reencarnación está bien. Entonces, y la gente admite las cosas más disímiles. Entonces, los números que son para sentarse a llorar, los números de católicos que creen en la reencarnación es una cosa escandalosa. Y les parece lo más natural del mundo. Y si alguien quiere meterse con mis creencias, es como si alguien me dijera, mira, es que tienes que usar tal desodorante. ¿Usted quién es para decirme eso? Como si alguien me dijera, mira, tienes que comer este producto. Yo comeré y yo compraré lo que a mí me parezca. La misma agresividad, la misma respuesta agresiva que la gente da cuando se pretende entrar en sus gustos de economía, de cultura o de higiene. Esos son, esa es la misma respuesta agresiva que tiene la gente cuando se quiere entrar en sus creencias. Tú en eso no te metas. Yo no me estoy metiendo contigo, tú no te metas conmigo. Y eso significa que en la práctica la gente no tiene sentido de pertenencia a la iglesia. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, en ese ambiente, ¿qué significa iglesia para esas personas? Pues uno se da cuenta que la iglesia es la que resulta más castigada dentro del mundo en el que estamos. Son muchas las personas que dicen, Cristo sí, iglesia no. O las personas que dicen, espiritualidad sí, religión no. Yo no tengo que ver con religiones. Las religiones, ayer estaba en mi caminata, en mi muy agradable caminata, estaba oyendo una conferencia de uno de los famosos ateos, murió no hace mucho. Este señor se llamaba Christopher Hitchens. Y él entonces dio una conferencia, hace unos cuatro años, dio una conferencia sobre los mandamientos. Un estudio sobre los mandamientos hecho por un ateo. Básicamente para burlarse de la Biblia y básicamente para burlarse de la revelación. Es muy insultante, es muy desagradable escucharlo, porque tú sientes que aunque se mantienen ciertos límites de respeto en el lenguaje, está blasfemando de modo casi continuo, en la manera como maltrata la Biblia. Pero bueno, hay que conocer un poco de estas personas, también para saber uno, quiénes son los que están formando el pensamiento contemporáneo. Porque luego mucha gente resulta pensando así. Y este señor, este señor por ejemplo, es de los que dice, yo empecé mi carrera en el ateísmo porque me sentí muy raro, de niño ya me sentía muy extraño con eso de que me dijeran que éramos del rebaño de Cristo. Yo no quiero ser rebaño, yo no quiero ser oveja, no me gusta. Entonces, por eso empezó mi rechazo a la fe. No quiero ser rebaño, no quiero ser oveja, quiero ser rey, emperador y único señor de mi vida. Así mi vida tenga el tamaño de un mosaico, de un baldocín, de una cosa de estas. Así mi vida se limite a un baldocín, pero yo soy el rey único en mi baldocín. Y esa es la mentalidad que impera. Entonces, pertenecer a una iglesia se ve como una señal de debilidad intelectual. Pertenecer a una religión es como una incapacidad de pensar con la propia cabeza. ¿Te acuerdas que mencionábamos a Kant? Al principio de estas charlas mencionábamos a Kant y como Kant en su obra, ¿qué es la ilustración? Responde diciendo, la ilustración es llegar a la mayoría de edad. Es suspender esa idea de que otro tiene que pensar por mí. Es atreverse a pensar uno con su propia cabeza. Por supuesto, el que dice, yo pienso con mi cabeza, yo resuelvo lo que es bueno o lo que es malo. Ese que ya tiene el yo así bien grandote, ya no ve que pueda caber ninguna iglesia y que pueda caber ninguna religión. Entonces, en nuestra época, cabe decir que la verdadera guerra no es contra Dios, es contra la iglesia. Si tú quieres tener una cierta idea de Dios, que puede ser el proverbial espagueti volador, si eso es lo que a ti te satisface, allá tú. Pero que haya una institución y que esa institución pretenda tener autoridad y que con esa autoridad asegure un poder y que la gente atienda a ese poder, lo financie, lo respete, lo venere, eso es demasiado para mi cabeza pensante. Conclusión, se le da una patada a la idea de iglesia, se le da una patada a la idea de religión. Ese es el mundo en el que estamos y ahí termina el primer punto de esta reflexión. Ese primer punto es un diagnóstico. Diagnóstico presente, la gente está metida, un cúmulo muy grande de personas están en la tónica de Cristo sí, iglesia no. O si no, espiritualidad sí. ¿Y qué es espiritualidad para mucha gente? Pues la espiritualidad es una especie de sentimiento vago, completamente subjetivo e intransferible, en el que cabe un abanico, una miscelánea. Ahí cabe de todo. Ahí cabe, por ejemplo, afirmar las experiencias sobrenaturales. Entonces, yo soy muy espiritual porque yo creo que los extraterrestres no sólo, no sólo van a llegar, sino que ya llegaron. Ahí por ahí unos cuantos. Lo que pasa es que la gente no se entera, pero hay por ahí unos extraterrestres que están andando. Para otros, la espiritualidad tiene que ver con experimentos mentales, por ejemplo, eso de salir en cuerpo astral, desprenderse del cuerpo, sentir que uno está flotando, 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 como en el espacio exterior, irse a un viaje astral, entonces eso es ser espiritual. Para otros, ser espiritual es hacer meditación, especialmente meditación zen, poner la mente completamente en blanco, lograr desocupar la cabeza de pensamiento y experimentar una especie de fusión con el cosmos. Es una cosa muy interesante porque lo que lleva a la gente, a mucha gente en Occidente, a buscar este tipo de filosofía oriental, es esa exacerbación del yo. Y luego lo que buscan en la meditación zen es la desaparición del yo. O sea, ¿por qué no hay más locos? Es una cosa que yo no entiendo. Porque ponte tú a pensar los experimentos que la gente hace. Por un lado, yo no pertenezco a ninguna iglesia, porque yo tengo mi criterio, yo pienso con mi cabeza, y yo tengo mis gustos, y a mí nadie me va a llevar, y yo no soy rebaño, y yo, yo. Y después de que ya han agrandado todo ese yo, y ahora cállense todos que voy a hacer meditación. ¿Y qué buscan la meditación? La desaparición del yo. ¿Quién los entiende? Esa es parte de las esquizofrenias que vive en nuestro mundo occidental. Es una cosa espantosa. En otra ocasión, si vuelven a invitar, hablaremos de las numerosas esquizofrenias del mundo occidental. Pero no puedo dejar de mencionar una que me encanta sacar la luz con frecuencia, porque creo que es muy elocuente. Toda la gente está con el tema de que hay que buscar lo orgánico, buscar lo natural, lo verde, lo ecológico. Eso se ha vuelto casi una religión, dicho sea entre paréntesis. Lo verde. Aquí, por lo menos, a unos cuantos metros del monasterio, ahí hay un anuncio para unas pilas, para recoger pilas, lo cual está muy bien, ¿no? Que es un lugar donde se depositan las pilas usadas, o sea, está muy bien. Lema, para que Murcia sea cada vez más verde. Entonces, ser verde, ecológico, natural y orgánico. Eso la gente lo lleva a distintos extremos, según el humor que tengan. Entonces, hay personas que llevan eso hasta su último extremo. Entonces, su último extremo, por ejemplo, es que eso tanto jabón, tampoco. Hay que quitar jabón y eso tanta ducha y tanta cosa, no. Entonces, esos se reconocen rápida, rápidamente se reconocen los que tienen esa clase de filosofía verde. Pero la mayor parte de la gente no llega a esos extremos, sino que llevan ahí un modelo como intermedio. Entonces, comen todo orgánico, comen todo natural, que no tenga, por favor, químicos. A mí me fascina, yo tengo un cierto placer casi morboso en discutir con esas personas que dicen que no tenga químicos. Ninguno de ellos sabe lo que es químicos, ni en qué momento una cosa deja de ser natural. Esas discusiones filosóficas me fascinan, pero puede haber algo de vanidad en discutir de ese modo, de modo que debo convertirme. El hecho es que la gente, especialmente muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres jóvenes, todo orgánico, por favor, orgánico, hay que mirar la bolsa, ver esto que tiene. No, 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 esto tiene unos preservantes y tiene unos químicos. Es como tiene químicos, esto no puede consumir. Todo tiene que ser natural y orgánico. Y esa misma persona toma uno de los procesos de su cuerpo que se llama la ovulación y lo suspende. Entonces se inyecta una bomba de hormonas para no ovular, de modo que pueda tener sexo cuando quiera, sin oportunidad ni peligro de quedar embarazada. O sea, fíjate las esquizofrenias. Por un lado, que todo sea natural. Y lo más natural o de lo más natural que existe en el cuerpo de la mujer es la ovulación. No, 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 eso sí cancélalo. Pero que no haya un óvulo, por favor, que no se le ocurra cruzar un óvulo, mi organismo. ¿Quién te entiende, mujer? ¿Quieres que todo sea orgánico? Menos la manera como funciona tu propio cuerpo. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, esto es para que se vea que nuestra cultura está repleta de contradicciones. Pero repleta, es una cosa impresionante. No es, sin embargo, nuestro tema ahora. Solo hemos llegado ahí porque resulta que con la fe pasa lo mismo. La gente dice, yo tomaré mis propias opciones. Y mi opción, la de mi yo, gigantesco y colosal, es desaparecer el yo. No tiene sentido, pero ahí se ven las contradicciones que eso tiene. Entonces, la gente le hace muy buena prensa a lo espiritual siempre que no sea cristiano. Cualquier cosa menos cristiana. Si se trata de meditar, si se trata de espiritualidad, si se trata... Yo creo que ya comenté aquí el dolor que tuvo mi alma en la estación de Atocha el otro día. Sí comenté aquí de la feria esotérica. Es decir, España, que te encuentras aquí cualquier nivel de burla contra el cristianismo y especialmente lo que sea dispararle al Cardenal Rouco, eso es una cosa enfermiza. Es un deporte nacional para muchos. Todo lo que sea atacar al Cardenal Rouco, que no es que yo tenga especial simpatía por él, pero como extranjero me llama la atención el fastidio infinito que muchos tienen con la Iglesia Católica. Pero es que les da urticaria, salpullido, alergia. Y en cambio plantan su tremenda feria de esoterismo y traen por allá los indiesitos de no sé dónde a que les lean la mano y a que les lean el té y a que no sé cuántas cosas más. Siguiente punto. ¿Qué dice nuestra encíclica Lumen Fidei sobre ese aspecto comunitario de la fe? Ya comentábamos, cuando mencionamos a Moisés, ya comentábamos que Moisés como líder del pueblo es también el garante de la unicidad de la fe del pueblo. Es decir, el hecho de que haya un mediador no es únicamente una solución práctica, no es únicamente una solución organizativa u organizacional. El hecho de que haya un líder implica que hay una unidad en la confesión de una misma fe. Es decir, que ya desde el pueblo de Israel la confesión de la fe es comunitaria. Ya es comunitaria. Podemos anotar también otro punto. En la Sagrada Escritura no hay nada que respalde la idea de una fe individual. Absolutamente nada. De hecho, y esta frase me parece que es importante, una fe completamente individual es imposible de diferenciar de una fantasía. Es indistinguible de una fantasía. Una cosa en la que solamente tú crees es tu idea, es tu fantasía. Entonces, la idea de que se puede tener una fe que es únicamente la fe mía, fíjate que hacia allá va el existencialismo subjetivista. Hacia allá va Pascal, hacia allá va Kierkegaard. Una fe que sea completamente individual es indistinguible de la fantasía. Una fe completamente individual es completamente equivalente a una quimera. Lo que tú te imaginas. Lo que a ti te parece. Y por supuesto, lo que pertenece al dominio de las quimeras, los duendes, los unicornios, el espagueti volador y tu fantasía, eso es completamente irrelevante. Si mañana te despiertas y me dices, creo que el mundo solo puede cambiar si empieza a criar unicornios. Pues si tengo algo de paciencia me siento a reírme contigo, pero ninguna seriedad, ningún impacto tendrá eso. Es el fruto de tu fantasía. Quédate con tu fantasía. No tiene ningún impacto. Todavía más, en el libro de los hechos de los apóstoles, como destaca Lumen Fidei, la conversión a la fe es unión a la comunidad. Hechos de los apóstoles, capítulo 2. ¿Te acuerdas que predica Pedro? ¿Y cuál es el fruto de la predicación de Pedro? Ese día se les unieron unas tres mil almas. Es decir, que en la Biblia, el llegar a la fe y el llegar a la comunidad son intercambiables. Pertenecer a la fe y pertenecer a la iglesia son intercambiables. No cabe, simplemente en el lenguaje bíblico, no cabe que una persona creyó y esa persona, entonces, tiene su fe aparte de todos. Eso no tiene sentido. Más bien, lo que destacan los llamados sumarios, acuérdate que el evangelista Lucas en los hechos de los apóstoles, cada cierto tiempo va haciendo sumarios, que es algo así como una presentación de cómo iba la iglesia. Y en esos sumarios van aumentando las cifras. La primera cifra que aparece son los tres mil convertidos de Pentecostés. Y luego dice, se convirtieron como cuatro mil y luego como cinco mil. Luego ya dejó de dejar, dejó de presentar estadísticas. En esos sumarios, lo que se presenta es la unidad. Lo que se destaca es la unidad. todos eran concordes, concordes, un mismo corazón. Eran concordes. ¿Y eso qué quiere decir? Lo explicita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el evangelista Lucas. ¿Concordes en qué? ¿Unánimes en qué? Unánimes en la fracción del pan, en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles y en el compartir de los bienes. Ahí no hay ningún espacio para el individualismo. No tenemos en la Biblia un solo ejemplo de una persona que se diga, creyó en Jesucristo y entonces vivió solo con Jesucristo y murió para Jesucristo y nadie supo más de él. Eso nunca aparece. Siempre la fe remite a la comunidad. ¿Y por qué? ¿Es simplemente disciplina de partido? Pues no. La fe remite a la comunidad porque la comunidad nace de donde nace la fe, de la palabra. La estructura de la fe es esencialmente eclesial y comunitaria porque la fe brota como respuesta al testimonio. ¿Recuerda lo que dijimos? ¿No? Había siete pasos. Entonces, se empieza por la escucha, la obediencia, el camino, el ver o verificar en la propia vida. Después, ¿qué era lo que seguía? Celebrar. Celebrar, testificar, compartir. Desde el momento en el que la persona descubre la fe, hace lo de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús estaban a unos seis o siete kilómetros de Jerusalén. A buen paso, eso es más de una hora caminando. Vamos a suponer que era una hora y media. Ya llevaban una hora y media caminando de para allá. Llegaron al lugar. Allá Cristo parte el pan. Lo reconocen. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué pasó después? De inmediato vuelven a la comunidad. Es que no falla. Siempre que llega la fe, llega la comunidad. No hay otra posibilidad. Y tenían destáculo de los seis o siete kilómetros porque, bueno, algún cansancio tendrían que tener. Y dice que cuando ellos llegaron a Maús ya el sol iba de caída. O sea que seguramente caminaron en plena noche para devolverse a Jerusalén. Y llegan a Jerusalén a decir simplemente es verdad. Es verdad. ¿Te das cuenta cómo va unido el ver, el celebrar, el testificar, el compartir? Y a ellos también les cuentan. Sí, sí, sí. Es que es verdad. Es que se le ha parecido a Simón. La comunidad es el espacio donde la fe deja de ser fantasía y se convierte en vida. Sin comunidad la fe es tus ideas. Lo que tenga tu cabecita, pero tu cabecita a veces rueda de un modo un poco extraño. No, si es sin comunidad tú no tienes fe, no digas que tienes fe, tienes imaginación. ¿Tienes imaginación? Mira, cada vez se ve con más claridad este aspecto comunitario y hay que destacar que por ejemplo en el Código de Derecho Canónico cuando se coloca como referencia, es decir, como primer analogado, como punto de mira para toda la vida consagrada, no se pone al ermitaño. No es el anacoreta, no es el ermitaño el que tiene el primer lugar en la vida consagrada. La vida eremítica aparece como una de las expresiones y casi lo único que se dice de la vida eremítica es que esté bajo obediencia del obispo. Lo cual está indicando que siempre hay una referencia a la comunidad. Un ermitaño sin obispo, sin liturgia, sin compartir de su fe, es completamente indistinguible de un loco. Tiene que haber comunidad. Los hechos de los apóstoles lo dejan clarísimo. El convertirse es unirse a la comunidad y ya explicamos por qué. Porque la fuente de la fe es la misma fuente de la iglesia. La iglesia y la fe brotan ambas del anuncio. Es el anuncio el que hace posible la fe. De hecho, la palabra iglesia sabemos que está derivada de eclesía y eclesía está derivado de un verbo griego que significa llamar. Es el mismo verbo que aparece en paracletos, eclesía. Paracletos es el advocatus, el llamado, el llamado para que esté al lado. Ese es el paracleto. Entonces, la iglesia es la convocada, la que ha sido llamada, llamada por un anuncio. El anuncio, es decir, la noticia del evangelio, es la que crea la iglesia. Sin noticia de evangelio, sin predicación, no hay iglesia. Sin predicación no hay fe. La fe y la iglesia tienen una misma madre, salen de una misma matriz y esa matriz es la predicación. Entonces, son inseparables. En el lenguaje bíblico, ya otras religiones, así como decís en España, que cada quien se apañe, ya se verá otras religiones como son, pero en lo nuestro, es inseparable. La fe de la iglesia es inseparable. Si hiciera falta más testimonio, recordemos lo que dice la carta a los hebreos, no abandonéis vuestras asambleas. Ahí está la recomendación explícita. Pero hay algo muy importante que está en la carta a los hebreos y que se puede deducir también de hechos de los apóstoles. El lugar que ocupan los superiores, el lugar que ocupan los pastores, es clave completamente. ¿Por qué? Bueno, alguien podría decir porque toda sociedad necesita algún modo de organización. así como una empresa necesita tener sugerente y subgerente y jefe de departamento y no sé cuántas cosas, la iglesia también necesita tener cardenales, obispos, arciprestes, párrocos. no es solamente organizacional. La iglesia es jerárquica porque en el momento mismo en el que nace, nace de un testimonio. La iglesia no tiene un nacimiento simétrico, sino un nacimiento asimétrico. Vamos a explicar ese concepto. ¿Qué es un nacimiento simétrico? Es aquel en el cual todos llegamos en la misma condición. Por ejemplo, un círculo tiene simetría que se llama precisamente así, circular. Círculo tiene simetría circular, todos estamos iguales, como en la mesa redonda, todos estamos iguales. La iglesia no es simétrica, la iglesia no tiene simetría circular, y por eso la iglesia nunca puede ser y nunca va a ser democrática en el sentido estricto de la palabra. Simplemente no es posible porque la iglesia no nace de una manera simétrica. ¿Qué es un nacimiento simétrico? Mira, nacimiento simétrico es cuando decimos, a ver, ¿tú qué capital tienes? Tengo unos 300 mil euros disponibles para empezar este negocio. ¿Y tú? Bueno, pues yo puedo también poner esa cifra. Pues yo también. Ahí tenemos 900 mil, pues vamos a hacer una empresa que se llame Mandarinas del Sur. Y ahí empezamos nuestra empresa. Eso nace de una manera simétrica. Cada uno aportó. Luego habrá que ver de un modo práctico quién manda ahí porque no podrá mandar todo el mundo. Entonces, a ver, tú, manda. Entonces, quedó de gerente o el cargo, el nombre que se le dé a ese cargo. observa que, esto es muy interesante, observa que un nacimiento simétrico implica una jerarquía práctica. Nacimiento simétrico, jerarquía práctica. ¿Qué es una jerarquía práctica? Jerarquía práctica es de algún modo tenemos que organizarnos porque aquí no puede mandar todo el mundo al tiempo. entonces, pues ahora manda tú y en tres años mandas tú y después me tocará a mí o al que yo nombre o al que tú nombres. Eso es jerarquía práctica. Alguien tiene que organizar. La iglesia no tiene una jerarquía práctica porque es que estas dos cosas van juntas. Simetría de nacimiento y jerarquía práctica van juntas. Obviamente, si nosotros nacemos de común acuerdo porque entre nosotros nos pusimos de acuerdo entonces tiene que haber una jerarquía práctica. Muchos dicen que el nacimiento de las naciones otros lo contestan pero muchos dicen que el nacimiento de las naciones es un caso de nacimiento simétrico. Nosotros los que estamos en este territorio que se llama la Nueva Granada decidimos que nosotros nos mandamos solos. Así que aquí cuanto español haya que se vaya porque nosotros nos mandamos solos. ¿Cómo nos vamos a mandar? Eso lo resolveremos nosotros. Hay gente que dice que los países han nacido así de una manera simétrica. Repito que eso tiene sus discusiones y discusiones muy complejas porque vienen temas históricos y de lengua y raciales y yo creo que uno de los lugares del mundo donde más se tensiona eso es aquí precisamente. Es un discurso de estos en Cataluña es complicado y si me subo a las vascongadas quizás se complica más. Pero en teoría mucha gente ve el origen de los países como un origen simétrico. Nosotros de hecho eso es lo que dicen muchos catalanes nosotros decidimos que nosotros nos mandamos y nosotros hacemos y nosotros queremos. Eso es lo que ellos dicen. Ese es un nacimiento simétrico. Cuando el nacimiento cuando el origen es simétrico la jerarquía es práctica porque la jerarquía es simplemente un modo de organizar el poder. ¿Y por qué la jerarquía es práctica cuando el nacimiento o el origen es simétrico? Porque la jerarquía recibe una delegación del primer constituyente. ¿Quién es el que constituye el país? Pues los que viven ahí en un momento dado. Esos dan un poder dan una representación a sus gobernantes es decir el primer soberano es el pueblo dentro de ese esquema el soberano que es el pueblo le delega a uno al que llama presidente de gobierno bueno usted mande dentro de unos límites ¿no? Usted manda pero es evidente que el primer constituyente y el primer soberano es el pueblo y el pueblo es el que decide que tú que te vas a llamar por ejemplo como en España presidente de gobierno tú vas a gobernarnos pero si el presidente de gobierno empieza a salirse de las leyes o si no da los resultados que se quieren usualmente en los estados modernos hay procedimientos legales para revocar fíjate el lenguaje que se utiliza revocar el mandato ¿qué es revocar? revocar es que yo te quito la voz que te di yo te había dado una voz hombre te había dado voz para que tú fueras el presidente de gobierno te saliste del marco de la ley eres un indigno eres un crápula entonces tú te quedas sin mi voz yo te revoco te quito la voz la voz la voz vuelve a mí que soy el pueblo entonces cuando el origen es simétrico entonces el pueblo es el que da el poder y por eso el pueblo potencialmente puede revocar el poder ahora por ejemplo en la ciudad de Bogotá hay un movimiento muy fuerte para revocar al alcalde muchísima gente está descontenta con el alcalde se utiliza aquí la palabra alcalde en otros países dicen es intendente al que gobierna civilmente en una ciudad o municipio entonces aquí lo mismo que mi país es alcalde el alcalde de Bogotá de apellido Petro pues lo quieren revocar entonces se ha seguido todo un procedimiento de meses y meses y meses para revocar y es muy posible que en cosa de unas semanas se haga un referendo una elección y a ver y si la gente quiere quitarle el poder a Petro al alcalde Gustavo Petro se llama él si la gente le quita el poder te quedaste sin piso Petro y ya no eres más alcalde y te largas y te vas y se te acabó tu mandato entonces cuando el origen es simétrico el primer constituyente es el pueblo y es el pueblo el que delega su poder es el pueblo el que da ese poder a los que lo van a gobernar si ese ejemplo quedó claro ahora vámonos a la iglesia que es un origen asimétrico que resulta que no surge por voluntad nuestra no surge por una suma de voluntades nuestras no llegan en condición de igualdad los constituyentes porque de hecho quien constituye no es el apóstol Pedro no confundirlo con Gustavo Petro el que constituye no es el apóstol Pedro el que constituye no es el apóstol Pablo quien es el que constituye pues Dios Efesios capítulo 2 está ahí cimentados sobre los apóstoles y profetas Cristo Jesús es la piedra angular entonces no es un origen simétrico en la iglesia la iglesia no tiene origen simétrico no llega el apóstol Pedro en la misma condición que don Roberto que estaba pasando por Jerusalén si hubiera el nombre Roberto en aquella época y Roberto oyó la predicación de Pentecostés y Roberto dijo oye me interesa eso yo quiero ser parte de la iglesia no llegan en la misma condición y en donde radica esto que estoy diciendo fue lo que nunca entendió o nunca quiso entender el teólogo heterodoxo es decir hereje Hans King esto que estoy diciendo que el nacimiento de la iglesia es asimétrico que no se llega en la misma condición y el origen de la asimetría cual es el origen de la asimetría es que hay uno que tiene el testimonio y ese que tiene el testimonio es el que habla y yo soy el que escucha y esa es una asimetría mientras que en la empresa que vamos a hacer los tres mandarinas del sur se llama llegamos iguales tú pones tus trescientos mil tú tus trescientos mil y yo mis trescientos mil mientras que en la empresa mandarinas del sur cada uno llega en igualdad de condiciones nosotros no llegamos a la iglesia en igualdad de condiciones yo llego a la iglesia como oyente sobre esto recuerde la hermosa reflexión que tiene Carl Rahner en su obra pequeña pero muy elocuente de las más amadas oyente de la palabra yo llego a la iglesia como oyente y eso quiere decir que hay otro que es el hablante y el hablante es el apóstol y el apóstol es el que cuenta cuenta que la noticia y en esa noticia que lo ha conquistado a él en esa noticia me fundo yo entonces el constituyente no es Pedro el constituyente no es propiamente el apóstol el constituyente último es Jesucristo por eso decía Juan Pablo II no existe sociedad humana que se equipare exactamente a la iglesia nosotros podemos decir que hay algunos aspectos de la iglesia que tienen un rostro democrático por ejemplo en algún momento la priora tendrá que terminar la priora no puede ser eterna no no por favor cuando termine la priora entonces que se hace una elección ese es un aspecto democrático y está dentro de la vida de la iglesia hay algo parecido a una democracia también cuando eligen al papa se reúnen los señores cardenales no se que definen una mayoría hay unas reglas de juego sueltan sus papeletas talas en el escrutinio en la iglesia hay aspectos democráticos así como en la iglesia también hay aspectos aristocráticos ay no pero como va a decir eso por favor padre como se le ocurre hablar de aristocracia ay la aristocracia pues si en la iglesia hay aspectos aristocráticos claro que quiere decir aristos en griego pues los aristos son los aristos son los buenos son los mejores entonces la aristocracia es el gobierno de los mejores y eso que tiene que ver con la iglesia pues muchísimo porque la opinión de Roberto Pérez no es lo mismo que la opinión de Juan Crisóstomo entonces dice Santo Tomás de Aquino en términos de razón no existe argumento de autoridad en términos de revelación sí si yo me llamo Julián Sánchez y yo Julián Sánchez digo que hay cuatro personas en la Trinidad que por eso no es no es Trinidad sino Cuaternidad eso lo dijo Julián Sánchez pero resulta que yo escucho a los apóstoles y la palabra de los apóstoles es la que pesa entonces la palabra de los santos la palabra de los doctores la palabra de los padres pesa yo sé que en nuestra época tan igualitaria el lenguaje de la aristocracia suena muy mal pero esa es una realidad esa es una realidad la palabra y el ejemplo de los santos la palabra y el ejemplo de los doctores y de los padres tiene un peso enorme enorme lo que ha sido refrendado por la autoridad de la iglesia por la canonización por el martirio tiene un peso enorme entonces hay aspectos aristocráticos en la iglesia mire la gente tan feliz que está mucha gente otros cada vez se les revuelve más allá su tripa pobrecillos con el Papa Francisco no hay muchos que están felices pero esto que acaba de hacer el Papa Francisco es un acto aristocrático claro él se pondría blavo conmigo si me oye la palabra tú que crees eso de nombrar el consejo de cardenales antes conocido popularmente como G8 ¿qué es eso? eso de decir yo quiero que haya un grupo de asesores un cuerpo más o menos permanente de asesores conmigo que me ayuden a ver qué es lo que hay que hacer con la curia y que me ayuden a ver cómo es que hay que gobernar esto y por qué ellos y nosotros y ellos ¿quién los eligió? Francisco ¿y por qué los eligió? como dicen en mi país porque quería podía y no le dio miedo así de sencillo eso es una aristocracia entre los cardenales tenemos a un hombre de apellido Madariaga a otro hombre de apellido Pel bueno pues resulta que la opinión de Nelson Medina para el gobierno de la iglesia yo creo que no pesa demasiado la opinión de Madariaga pesa un montón la opinión de Pel pesa un montón eso es aristocracia pesan esas opiniones pesan y no hay que tener miedo a eso Pablo tiene una afirmación aristocrática los igualitarios yo sé que con esto se retuercen algunos en su tumba otros en su sillón pero Pablo tiene una expresión aristocrática en la carta a los gálatas ¿te acuerdas lo que dice? después de su conversión y no sé qué subía a Jerusalén para hablar con los considerados columnas no son iguales no son iguales no es lo mismo hablar con Bartolomé hablar con Mateo hablar con Simón Tadeo entre Simón el de Galilea y Simón el ¿cómo se llama? el Celotes no es lo mismo el otro no era Judas no era Simón sino Judas Tadeo no es lo mismo uno que otro entonces la iglesia tiene aspectos aristocráticos y tiene aspectos democráticos y tiene aspectos monárquicos también y eso eso también de eso también ha hecho ha hecho uso Francisco para los que creen que el hombre es muy igualitario no, no, no este es bastante monárquico la gente cree que porque siguió con sus zapatitos negros ya con eso es igualitario ¿no señor? y la gente cree que Benedicto con sus zapatitos rojos es monárquico y la gente cree que porque Francisco se sienta en una sede sin ningún adorno aunque es de un mármol bastante caro todo hay que decirlo entonces Francisco es igualitario y es democrático ¿no señor? ¿quiere que le diga un acto monárquico de Francisco que usted no lo va a creer? resulta que está como ley vigente en la iglesia católica y tú lo puedes mirar en el misal romano el día jueves santo si se va a hacer el lavatorio de los pies debe lavarse los pies a hombres la expresión que se utiliza en el misal edición típica latina es viri viri vir viri es varón tiene que lavar los pies a varones eso dice expresamente y yo he sabido de obispos que regañan a sacerdotes que en algún momento se les ocurre bueno en esta ocasión vamos a lavar los pies a no se que y entonces las chiquillas del colegio de caridad de no se donde vamos a lavarle los pies y llega el obispo y le cae y que con como argumenta el obispo dice momenteco momenteco señor cura aquí el misal dice que dice aquí lea por favor varones bueno y resulta que tu querido y muy amado y muy apreciado papa Francisco sabemos lo que hizo el jueves santo eso que significa bueno es que resulta que si tu miras la legislación el código de derecho canónico tu ves que el papa no esta sujeto a ese tipo de leyes eso es lo que algunos llaman una alcaldada no el no esta sujeto a ese tipo de leyes en aquellas cosas que no son de fe el papa no esta sujeto a ninguna ley ni siquiera al código de derecho canónico en aquellas cosas que no son de fe entonces que quiere decir eso que lavarle los pies a una mujer es un acto monárquico o sea porque lo hizo porque quiso pudo y no le dio miedo pero eso es una alcaldada eso significa que esta diciendo el papa con eso que aqui esta la ley y yo aqui arriba eso es lo que esta diciendo yo estoy por encima de la ley y no no lo hace mal tendra sus razones Dios tendra que juzgarlo hizo bien hizo mal ayudó no ayudó algunos les anima otros les escandaliza Jorge Mario Bergoglio conocido actualmente como papa Francisco delante de Dios tendra que dar cuentas de lo que hizo probablemente hizo muchisimo mas bien que mal yo creo que el Espiritu Santo le asiste yo no tengo miedo de lo que el hizo pero que nos quede claro a todos que fue un acto monárquico ese es un acto monárquico eso es decir estoy por encima de la ley misma de la iglesia así de sencillo como se oye y quien puede hacer eso únicamente el que tiene al mismo tiempo poder ejecutivo y poder legislativo y eso como se llama rey ese es un acto monárquico bueno toda esta historia sobre la iglesia es para que entendamos que la iglesia no es ni una aristocracia ni una oligarquía ni una democracia ni una monarquía la iglesia no es nada de eso tiene elementos de los modos de organización de la sociedad humana y ya he contado como Francisco es que a mi me causa gracia porque la gente cree que este papa es muy democrático eso no es cierto este papa no es democrático por favor que nos quede claro pronto porque si no luego la gente se escandaliza ese tipo de cosas que él está haciendo son cosas monárquicas y aristocráticas lo que sucede es que como son cosas que mucha gente espera o le gustan entonces las pasa así fácil no tienen un problema un poquito de agua y ya se lo pasaron pero son actos monárquicos y actos de aristocracia así es como obra él en ese sentido mucho más democrático si uno va a hablar de democracia podría ser que se yo un Juan Pablo II o incluso un Juan XXIII aunque Juan XXIII también tiene sus actos o tuvo sus actos monárquicos entonces la iglesia no es monarquía la iglesia no es democracia la iglesia no es oligarquía la iglesia no es aristocracia fíjate así en verso y todo te lo voy contando que quiere decir no hay nada no hay ninguna organización humana que retrate lo que es la iglesia esa frase Juan Pablo II es muy importante ninguna sociedad humana corresponde exactamente al ser de la iglesia donde dijo eso Juan Pablo II no te lo voy a poder responder pero que lo dijo lo dijo la iglesia no se corresponde a ninguna sociedad humana entonces la iglesia como es la iglesia es asimétrica y porque es asimétrica porque la iglesia depende de un anuncio y cuando hay un anuncio hay uno que habla y hay otro que escucha entonces no llegamos igual entonces si la iglesia no tiene un origen simétrico tampoco tiene una jerarquía práctica la jerarquía práctica es la jerarquía que nosotros decidimos entonces este pobre hombre por el que hay que rezar porque está pensando en suicidarse ya lo dijo Hans King hay que rezar por él que no vaya a cometer esa barbaridad ese pobre hombre que no terminó de acertar en el ser de la iglesia él creyó que era su gran cruzada y su gran esfuerzo que la iglesia se volviera una democracia mira tal vez eso puede sonar muy amable a oídos del mundo pero no está eso más cerca de la realidad que el que dijera yo quiero que la iglesia se vuelva una monarquía no no va a ser ni una cosa ni la otra la iglesia no se corresponde a ninguna sociedad pero en particular ninguna sociedad humana pero en particular la iglesia tiene un origen asimétrico y el origen asimétrico implica que la jerarquía en la iglesia no es práctica sino constitucional o si quieres utilizar otra palabra para que no haya equívocos el ser jerárquico de la iglesia es esencial desde su nacimiento la iglesia nace jerárquica porque hay uno que habla y hay otros que escuchan es jerárquica ah entonces usted está de acuerdo con todos los abusos de poder y el narcisismo y la lepra de la curia y no sé cuántas cosas porque para hablar mal de la curia sobra gente no que la iglesia sea jerárquica no quiere decir que tenga autorización alguna para abusar de su poder más bien el hecho de que la iglesia sea jerárquica implica que aquellos que participan ahora me toca decir a mí participamos porque por el sacramento del orden se participa de la jerarquía por supuesto en mi caso en un grado mínimo ínfimo pero aquellos que participamos de la jerarquía tenemos un terrible un tremendo deber ante Dios porque son los pecados de los sacerdotes son las incoherencias y cobardías de los obispos son las miserias y llagas del clero lo que le hace mayor daño a la iglesia pero la solución no es cambiemos el ser de la iglesia no es que la iglesia nació como nació es que la iglesia no nace por un constitucional del pueblo la iglesia no nace por poder soberano de un pueblo la iglesia nace constituida por la palabra del testimonio por la palabra de la fe de ahí nace la iglesia y eso yo no lo puedo cambiar si yo hago otra cosa será mi invento pero eso no es la iglesia de cristo si yo reúno un grupo de personas y les digo bueno nosotros vamos a hacer una sociedad de mejoramiento humano continuo eso ya se lo inventaron sabes como se llama masonería la masonería es eso vamos a hacer una sociedad de mejoramiento humano continuo y luego pues ya tienen ellos su propia agenda y sus propios intereses si tú puedes hacer tu club y tú puedes hacer tu asociación que será atea o será lo que sea pero en cuanto iglesia la iglesia no te la inventaste tú la iglesia no es tuya que palabras tan elocuentes tan bellas las de benedicto poco después de su renuncia es que la iglesia no es del papa el papa es de la iglesia la iglesia solamente es de cristo que belleza eso es una eclesiología clara la iglesia es solamente de jesucristo entonces la iglesia no me la he inventado yo y la iglesia es como es no como yo me la invente y como es la iglesia asimétrica y porque es asimétrica porque nace el testimonio y porque nace el testimonio porque cito primera carta de juan capítulo primero lo que hemos oído lo que hemos visto lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida eso os lo anunciamos esa es la iglesia esa es la iglesia y eso quiere decir que no tiene otra manera de nacer la iglesia que por el testimonio y la palabra de los apóstoles y no tiene entonces otra manera de nacer la iglesia que nacer jerárquica significa eso que los jerarcas pueden tomar actitudes de príncipes y de señores feudales y que todo el mundo me honre no quiere decir que si Dios te llama a ese servicio tienes que vivir agradecido y humillado en su presencia y tienes que tomarte en serio que cuando se dice que tú eres servidor de tus hermanos eres servidor de ellos porque si no tu pecado de sacerdote tu pecado de obispo tu pecado de diácono tu pecado en cuanto tienes autoridad en la iglesia hace un daño terrible al cuerpo de Cristo pero el daño peor te lo haces a ti mismo entonces mira a ver que es lo que vas a hacer conclusión la fe nace de donde nace la iglesia es decir de la predicación esa es una gran noticia para los dominicos la iglesia nace de donde nace la fe la fe nace de donde nace la iglesia del anuncio y por eso la iglesia no es equivalente a ninguna sociedad humana y por eso no hay manera de permanecer en la fe sino permanecer en la iglesia por supuesto ya viene el tema de que hay una pertenencia implícita que puede darse en aquellos que sin culpa suya han desconocido el anuncio de Cristo y a eso será otra cosa pero como explicó muy bien Juan Pablo II y como repitió muy bien Benedicto aún aquellos que se salvan al margen de la iglesia se salvan a través de la iglesia que lindo eso aún aquellos que se salvan sin conocer a la iglesia se salvan a través de la iglesia pidamos al Señor al término de estas breves reflexiones que aumente en nosotros la gratitud por poder creer por tener fe y que aumente en nosotros la alegría de ser iglesia como se maltrata como se insulta como se como se ensucia continuamente el nombre de la iglesia que hermoso que nosotros especialmente nosotros tomemos conciencia de lo que significa pertenecer a la iglesia y demos gozoso testimonio de la fe como miembros del cuerpo de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos Amén